O sea, es que es malo, el tema es que es malo, pero está en un elo muy, muy busteado, tú, entonces claro, oh, cabrón, entonces, no sé, tío, o sea, tiltea porque tiene un 75% win rate del notazo así, y es que todas las partidas las juega mal, o sea, algunas mejores que otras, pero por lo general, no quiero hacer resto, no quiero hacer resto en yo. Sí, claro, a Langley cuando perdimos el game, ¿no, aquel? Ah, puede ser. ¿Por qué? Porque le hice caso, ¿sabes? Mal planning. ¿Dónde va el puto Lanzelo? Y se lo robo a ti. ¿Es de traca eso? Esa es la clave del éxito ahora, chavos. Freelight tengo. ¿Qué es esta build? Pues no, está robando el speed por alguna razón. Un plavo random, ¿sabes? Estoy jugando en puto modo Jesucristo, te lo digo, ¿eh? Si no hubiera un minion, o sea, el puto modo, este mierda bodybloqueándome, tío, me lo hubiera cargado, ¿eh? Con el salto para atrás. Pero bueno. ¿Qué es esto? Dios, me voy a sentar bien ya, que estaba jugando tumbado. La verdad es que me estoy a hacer la espalda, te paso. La verdad es que me estoy a hacer la espalda, te paso. Y a ti es que es la mierda. Ese es el problema, Julio. Por eso perdemos. Con toda la rabia. Pero es que el pavo que hace ahí delante mío mientras le pego. Es que no lo entiendo. A ver, que el tío te digo. Realmente es un pavo que no es que juegue mal, de por sí. Es que es main Wukong solo. Entonces, vale. Ahí está el problema de base, ¿sabes? Main Wukong solo. ¿Qué esperas de un main Wukong solo? Bueno. Un poco. Un poco, la verdad. Poco esperábamos de Zilux. Nos sorprendió. La verdad. Tengo ulti, ¿eh? Si quieres para allá. No, gracias. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... ¿Sabemos dónde está Loki? A la izquierda El Hogur tiene pinta de llevar una tilteada buena Seguramente Más muerto Ulti de Loki Ulti de Anur Y ya, en realidad Y bits de Loki creo que así también Missing Siempre se confió en el puto Zeus este Gente que le saca un level a D'Angry Siempre se confió Si alguien dijo que no en algún momento era mentira No 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 Ulti de Anur Ulti de Anur Eluminate this forest Your right tower is under attack Yeah, to my will No Tengo ulti eh Si quieres ahí random Ostras el Warchi este rap usando el agua y para no contento manolete esta vez te lo digo contento estaba no le dé lo que viene para esta zona es y y y ¿Puedo defender el Fire? No. ¿Tienes ulti para abrir? Puedo llegar ahí si quieres. No, llegar no. Puedes ir a por él tú. Un ulti en uno Aún me voy a aterrarse Este lo reviendo ¿Dónde va este? Bueno, vamos a retirar esto He pillado la trans en vez de Jotunz ¿Dónde le da ese hit? ¿En serio? Ulti de terra ¿Qué pasa? Nada Van para la izquierda varios A ver si quiero pillar ella Creo que no Desert Va a pasar porque me llegué a mi Molblestone ¿De algún lado? ¿De algún lado? ¿Me volteas a este? No puedo, no puedo Estoy intentando sobrevivir Yo soy la puta polla, cabrón La que les acabo de hacer a los amigos, eh La que les acabo de hacer a los amigos, tú Estarán contentos ahora mismo Dando palmas están ¿Cómo lo haces para comprar fuera de base? Tienes que estar suscritos, brother Y luego cuando linkeas tu cuenta de Twitch con la de Mike Aparte de Arderobs Te dejan comprar fuera de base Está bastante bien, la verdad Es un poco pay to win, pero Es en cualquier canal, eh ¿Por eso? No, no, en cualquiera no Vos puedes comprar en más sitios Cualquiera no Bueno, tío Es esa mecánica que pasa ¿El puto pay to win encima solo a ti? Bueno, el tío también, ¿no? El tío Ah, tiro ulti a ese tío Nah, 75% de winrate el tío, eh Es que... Es que... Es que... Que me enfado Y si donas 10.000 bits Te la opción de comprar en cualquier lugar del mapa Ah, si donas 10.000 bits Voy a tu casa a darte el ítem, tú Tío, que si es de natante se le apagar, eh Ahí ya Está muy caro el vuelo, tú Es que yo me quedo calvo, tío ¡Que hagas algo! ¡Joder, tío! Muror quiere comprar fuera de base, eh Déjame curarme, déjame curarme Si tío sabe cosas Te vengo a perder el tiempo por ti Gracias Y por la cara Ok No me quería vaquer Ahora puedo comprar sin estar en base La has entendido bien, piche Yo, purple Otro, otro Pero así se compraba, tío ¡Joder, cabrón! Me meto ulti al Loki Espérame, espérame Está bien, no, guarda la ulti La gana es para intimidar un poco Está aquí Hay un Jormon aquí Me pido ese vuelo en el Mike que necesito donar Hombre, la verdad es que unos 5.000 pavos Y así sería, bueno, de repente ¿Cómo es eso? ¡Hombre! Le haría unos cuantos coach Por 5.000 pavos ¿Unos cuantos? Unos cuantos Dos o tres, ¿no? Vale, no te pases Uno y medio, ¿sabes? Está caro este pavo, eh, gente Está caro, tío ¿Te das cuenta que hemos perdido la partida anterior, no, Garche? Contra esta misma gente No Teníamos a HTM en nuestro equipo A ver, a ver, a ver Ni a Lian le rugía tanto la tripa Pero sí, sí El que ha cargado ha sido el Angry y el Dutch, ¿sabes? Hay un Loki por ahí Un Loki en medio Estoy tanqueando yo la torre La curamos un poco aquí Bueno, ya no Están a vallada defendiendo el medio ¿Te he agarrado un T todavía? Yo tengo ulti en breve Está aquí creo, ¿eh? Sí, la tengo al lado Tiene Loki Meto ulti a Lanur A uno Bueno, a uno no estaba Pero... A uno Bueno, lo he matado Ups Matar y estar a uno no es lo mismo Ulti a Yormu Ya No sé qué mierda estamos haciendo aquí Pero esto es random Fenix Si tenemos fire Fenix Ya, pero no sé No me curo ni para atrás Ulti ahora al Loki Cuanto aparezca A uno no tiene salto Bueno, sigamos No consigo encontrar un solo sitio Con buena calidad de imagen Chimodul se llama Una persona en realidad O sea, es que es malo El tema es que es malo Pero está en un elo muy, muy busteado Tú Entonces, claro Oh, cabrón No sabía, cariadas Entonces No sé, tío O sea, tiltea Porque tiene un 75% WinReed el notazo así Y es que todas las partidas Las juega mal Algunas mejores que otras Pero por lo general Mal No tan mal como esta Quizá Pero bueno Estaba contra mí Es comprensible, ¿no? Pero yo qué sé, tío Mal Me hace mal ¿Sabes? La partida está siendo Especialmente mal Pero Ok Ok O Que Que ¡Gracias por ver el video!